bueno ok ya está lista y instalada la transmisión ahora lo que voy a hacer es cambiar estas o estos soportes debajo de transmisión que no sé la verdad bueno si este ya se ve más feito creo yo que este pero bueno lo mejor es cambiar ahorita que están todo abajo y que no tenemos estorbos de motor ni nada sale entonces lo único que hay que hacer es aflojar estas cuatro tuercas va a salir toda esta base y ya cambiarlas con las que tiene acá estas son las que agarran las chalupas y aquí es donde se agarran de la transmisión vale entonces vamos a hacer eso rápido para ya poderla dejar ahora ya nada más sería de darle una limpiadita